Hola, los saludo desde Alodoc, el consultorio médico y jurídico de Telemedellín. Un espacio para que hablemos de esos temas de salud, bienestar y jurídicos que tanto nos inquietan como ciudadanos. Hoy tendremos dos temas muy importantes. Por un lado, estaremos hablando del control prenatal, entre más temprano mejor. Y en nuestra sección jurídica estaremos hablando de esa responsabilidad extracontractual por parte del Estado. Tomen asiento y bienvenidos. La maternidad y la paternidad se conciben como esas partes fundamentales de los seres humanos que debe tener cuidado para no tener consecuencias negativas en cuanto a su salud física y mental. Para hablar del control prenatal, hemos invitado al doctor Rodrigo Ramírez, médico líder de promoción y prevención de Metro Salud. Bienvenido Alodoc, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está Juliana? Muchas gracias por brindarnos este espacio para venir a hablar de este tema tan importante que es el control prenatal, entre más temprano mejor. Muy importante para nuestros televidentes que están recién esperando a sus pequeños. ¿Cuál es el momento indicado para entrar a este programa? Como dice nuestro lema, entre más temprano mejor, ¿cierto? Desde el aspecto teórico, digámoslo así, el control prenatal se debe iniciar antes de la semana 10, 12 de embarazo. Ojalá antes de la semana 10 de gestación. Esto nos va a ayudar realmente a hacer una identificación temprana y precoz de todos los posibles riesgos que pueda tener esa gestante durante todo su proceso de gestación. Entonces, entre más temprano mejor. Inmediatamente identifiquemos que hay una gestación en curso. Debemos acudir al servicio de salud, acudir a nuestro médico, visitarlo y empezar con nuestros controles prenatales. Doctor, usted tocó un tema muy importante y es, entre más temprano mejor, es importante para la salud también de la mamá, para la salud de ese pequeño que tiene en su vientre. Pero, ¿qué pasa si una mujer o se entera tarde o no acepta su embarazo, sino que decide ingresar tiempo después, meses después a este programa? ¿Todavía está a tiempo o qué debe hacer? Siempre va a estar a tiempo de consultar, ¿cierto? Con su médico e ingresar al control prenatal. Ingresar tempranamente es, digamos, una de las características esenciales para poder hacer una detección oportuna de los posibles riesgos que trae como tal o que puede traer o acarrear una gestación. La gestación es un suceso maravilloso que ocurre en todas las mujeres y finalmente debemos disfrutarlo y vivirlo. En el caso de las mujeres gestantes que por alguna que otra condición pueden o retrasan su ingreso al control prenatal, nos va a retrasar entonces esa detección oportuna de todas estas posibles patologías, de todas estas posibles sintomatologías que son, digamos, esenciales. Es identificar a tiempo, identificar precozmente para poder iniciar con el tratamiento preciso. Realmente es una campaña que tenemos que hacer todos como ciudad, como formación cultural, indicarle a cualquier mujer que esté, digamos, en estado de gestación, que tenga una sospecha de gestación, acudir al médico, visitarlo, ir e ingresar a los controles prenatales. Las puertas están abiertas, en caso tal las estamos esperando e incluso tal también las estamos casi que buscando, yendo hasta donde ellas, que es como la intención que tenemos nosotros para poder fortalecer esa captación temprana e ingreso temprano a los controles prenatales. Importante lo que ustedes están haciendo, aunque no debería, no es el deber ser que sean ustedes los que busquen, sino realmente las personas que lo necesitan lleguen directamente y tengan esa responsabilidad con ellas mismas y con sus bebés. ¿Qué tipo de atenciones y servicios ofrece el programa? El programa tiene una amplia, digamos, gama de atenciones dentro de todas sus actividades. Esto se enmarca en un concepto grande que tiene la nación desde hace varios años, que es todo lo que es rutas integrales de atención. Las rutas integrales de atención, en este caso la ruta de atención materno-perinatal, nos define cuáles son esas actividades que tenemos que realizar con la mujer gestante. Incluso antes de la gestación, en esa preparación previa que tiene que tener una mujer en edad fértil, que manifiesta esa intención de quedar en embarazo, esa intención reproductiva, en un periodo no mayor a un año, donde ya la podemos desde ahí intervenir, identificar cuáles son esas condiciones que pueden favorecer o empeorar una posible gestación, y empezar con todo el apoyo y la asesoría, la educación, para que cuando quede en esa gestación, esa mujer pueda transitar, digamos, durante todos esos nueve meses sin ningún problema. Entonces, durante ese proceso, la atención preconcepcional es como la puerta de entrada de esa ruta materno-perinatal, y se suceden otras actividades, como son el control prenatal ya, y el seguimiento que hace por parte del médico y que hace por parte del especialista. Hay una actividad fundamental que va enlazada al control prenatal, que es el curso de preparación para la maternidad y la paternidad, que son todas estas actividades educativas que le damos a las gestantes y a su grupo familiar, vinculando fuertemente a ese grupo familiar para que participe de ese proceso bonito que es la gestación. También están entonces todas las otras actividades, como son la atención en salud bucal, la atención nutricional, todo lo que ya conlleva la atención del parto, el seguimiento al puerperio, la atención del recién nacido. Es una ruta específica que se va diseñando paso a paso a medida que la mujer va avanzando en su proceso de gestación. Doctora, hablemos de esos exámenes prenatales. ¿Cuáles son esos exámenes que requiere esa madre y por qué son tan importantes tanto para ella como para el bebé? Como te decía al principio, tener unos exámenes prenatales a tiempo, identificar a tiempo esos exámenes prenatales, es fundamental para nosotros poder hacer intervenciones oportunas. Realmente tener estos exámenes al día, desde cada uno de los trimestres de la gestación, empezando por los que ordenamos desde el ingreso al control prenatal, como son la glicemia, el urocultivo, el hemograma, la hemoclasificación, los estudios correspondientes para la detección de enfermedades de transmisión sexual, como son el VIH, la serología, VRL para la detección de sífilis, la detección del antígeno de superficie de hepatitis B, las ecografías que realizamos en determinados momentos de la gestación, pues son relevantes para poder ir planeando todo ese, y realizando todo ese plan de cuidado durante la gestación, hasta que se culmine con la tensión del parto, y finalmente con todo lo que hacemos en el seguimiento posparto, en el seguimiento posevento obstético. Entonces casi que nos establece la ruta, el camino en la identificación de cada una de estas variables que consideramos variables físico-químicas asociadas al ordenamiento de los exámenes. Bueno, en pantalla tenemos unas cifras en cuanto al control prenatal, y dicen lo siguiente, en Colombia el control prenatal es importante porque ayuda a identificar oportunamente cualquier riesgo con el fin de intervenirlo a tiempo y disminuir la posibilidad de complicaciones. La siguiente, porque promueve hábitos de cuidado para vivir esta etapa saludablemente, tanto en el aspecto físico como emocional. También porque obtiene información confiable de profesionales capacitados y especializados que orientarán el proceso de preparación para el parto, posparto y crianza del recién nacido. ¿Qué síntomas le podemos indicar a nuestros televidentes que pueden llegar a prender esas alarmas? ¿Por qué visitar a su especialista? ¿Cuáles son esos síntomas que no pueden tener nuestras madres? Muy bien, Julián, eso es una pregunta común que realmente nosotros que estamos enfrentados a la atención de este grupo de usuarios, de gestantes como tal, nos hacemos todos los días y nos hacen todos los días. Nosotros tenemos que hacer una labor muy importante también, ayudarles a identificar qué es lo normal durante ese embarazo, cuáles hallazgos o cambios físicos son normales durante el embarazo, dado que es un proceso fisiológico diferente durante un tiempo determinado. Entonces hay unos síntomas que pueden ser el dolor de cabeza leve, el hormigueo en las manos, los vómitos hasta ciertas edades gestacionales, las náuseas, el vómito hasta la semana gestacional 12, 14, ciertos síntomas que pueden considerarse como normales dentro de esos cambios fisiológicos habituales que se dan durante el embarazo. Todos estos síntomas, añadiendole, digamos, otros ya más relevantes como pueden ser dolores de cabeza más intensos, alteraciones visuales, alteraciones auditivas, la presencia de zumbidos, calambres más fuertes, ya casos de convulsiones, pues obviamente sí alertan y son signos de alarma para consultar inmediatamente a los servicios de urgencias. Hay síntomas que inicialmente pueden parecer leves o desapercibidos, como pueden ser el ardor o dolor para orinar, y son importantes detectarlos a tiempo, detectar infecciones a tiempo para prevenir desenlaces no deseados durante la gestación. Entonces es muy importante diferenciarles a mamá cuáles son síntomas normales y hasta qué edades gestacionales se consideran así y a partir de cuándo sí podemos tener unos signos de alarma o más llamativos que nos estén indicando que hay algo que no vaya bien durante la gestación. Hablemos del tema de las vacunas, qué tan importantes que estén al día, cuáles son esas vacunas que ellas deben tener en su esquema y en cuanto al COVID, ¿es importante que tengan al día su vacuna contra el COVID? Es importante mantener el esquema de vacunación actualizado en todas las gestantes, ¿cierto? Hay unos esquemas preestablecidos para la inmunización en este grupo poblacional, todas las gestantes deben contar con vacunación para COVID después de la semana 12 de gestación, deben contar con vacunación para influenza después de la semana 16 de gestación y poner el primer refuerzo de vacuna contra tétanos si es que la gestante no puede en ese momento evidenciarnos que ya tiene un esquema completo como tal. En la semana 26 de gestación aplicamos otro biológico que es la DPT a celular que está dentro del esquema de vacunación de las gestantes y así estaríamos actualizando, digamos, todo el esquema de vacunación en la corte específica de las maternas. En vacunación COVID el dato es cambiante, o sea, desde hace un año realmente teníamos una prohibición para vacunar a las gestantes, pero los cambios y la evolución de la pandemia y ver los desenlaces en mortalidad materna y perinatal que se estaba teniendo por causa del COVID llevaron a que fueran desarrollando rápidamente ciertos análisis, todavía no estudios completos que no nos permiten, digamos, tener unas recomendaciones muy firmes, pero que sí nos permiten ya recomendar en este punto de la pandemia que todas las gestantes deben acceder a la vacunación para o contra la COVID y ojalá después de la semana 12 de gestación. Es una invitación que hacemos sentida a todas las gestantes para que acudan a los puestos masivos de vacunación, para que acudan a todos los puntos de atención que tiene, por ejemplo, la S. Metro Salud, para brindar la vacunación contra COVID, dado que reduce de manera significativa la mortalidad materno-perinatal. Se ha visto que en las gestantes la COVID genera unas complicaciones y son más susceptibles a unas complicaciones más graves de la enfermedad como tal por un estado de, digamos, de inmunosupresión que tienen esas gestantes. Entonces, los cambios fisiológicos respiratorios durante el embarazo también las predisponen a que se compliquen más. Entonces, la invitación es sentida para todas estas mamás que aún no se han decidido por vacunarse, por vacunarse, que acudan sin temor, que son más los mitos que se tienen sobre la vacunación de COVID que la vacunación y las vacunas que están en este momento autorizadas para ellas, como son la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, son vacunas totalmente seguras en este grupo y en este grupo gestacional, pues, en este grupo de las maternas. Entonces, invitación sentida para que lo hagan. Bueno, doctor, rápidamente podemos contestar una pregunta que llega a nuestro correo alodoc.tlmedellin.tv. Adriana Zapata nos pregunta, ¿qué requisitos debo cumplir para ser parte del curso prenatal? Ok, bueno, el curso de atención prenatal, como les decía, hace parte de las acciones de la ruta materno-perinatal y toda mujer que esté institucionalmente en un programa de control prenatal se le debe garantizar la participación en ese curso de preparación para la maternidad. Nosotros estamos ofreciendo nuestro curso y tenemos una vasta experiencia ya de muchos años donde realizamos un curso que llamamos Familia Gestante Camino a la Felicidad. Es un curso hermoso con una participación multidisciplinaria donde realmente acogemos todo este grupo de gestantes y en este momento no solo a las gestantes, sino a su núcleo familiar, a ese familiar significativo que quiera acompañar a esas mamás durante todo su proceso de gestación para educarlos en ese acompañamiento, en esa identificación de signos de alarma, en esa identificación de los cambios físicos que tiene la mamá y no solo los cambios físicos, los cambios, digamos, en la salud mental que puede padecer cualquiera de nuestras gestantes. Entonces, la invitación también es para que asistan, acudan al curso de promoción, al curso de maternidad, digámoslo como tal. En nuestro caso, Familia Gestante Camino a la Felicidad. Entonces, no es que requiera un requisito, no. Es tener las ganas de ir, participar y estar compartiendo con nosotros de toda la información y toda la educación que le podemos brindar. Doctor Rodrigo Ramírez, muchísimas gracias por venir a nuestro programa, sobre todo por toda esta asesoría que le ha brindado a todas nuestras televidentes. Muchas gracias, Julián. Encantado. Vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con la sección del doctor Hernando Elí. Recuerden que vamos a estar hablando de esa responsabilidad extra contactual por parte del Estado. Ya regresamos. Y regresamos en Alodo, que hasta ahora saludo al doctor Hernando Elí. Bienvenido, Alodo, ¿cómo está? Feliz, como siempre. Dios me ama. Y aquí he dispuesto a compartir el conocimiento jurídico con nuestros fieles televidentes. Bueno, y además viene con un tema muy importante y tiene que ver con esa responsabilidad extra contractual por parte del Estado. ¿De qué se trata eso? ¿Cuándo se adquiere esa responsabilidad? A ver, el Estado actúa a través de sus agentes. Y cuando hablamos de agentes, hablamos en un término general, donde se agrupa toda clase de servidor público que actúa a nombre del Estado. Cuando el agente del Estado, por acción o por omisión, le produce un daño a un ciudadano en ejercicio de la función pública, por razón o con ocasión de esa función, el Estado entonces adquiere una responsabilidad de tipo extra contractual. Porque es un hecho eventual. No existe un contrato entre el Estado y ese ciudadano cuando el servidor público, actuando a nombre del Estado, produce un daño a ese ciudadano. Por eso hablamos de responsabilidad extra contractual del Estado. Bueno, ¿y quién es ese juez competente que declara que existe esa responsabilidad? El juez natural del Estado es el juez en lo contencioso administrativo. Y ese juez contencioso administrativo es el que dirime el conflicto entre el ciudadano que aduce que se le produce un daño por parte del Estado a través de sus agentes y puede establecer, o bien la existencia de un daño y una responsabilidad, porque no todo daño tiene que producir responsabilidad, porque un daño se puede producir por una causa ajena, por un hecho extraño, por un caso fortuito, una fuerza mayor que exonera de responsabilidad del Estado. Por eso ese juez natural entra a dirimir el conflicto. El ciudadano que dice, mire, el Estado me produjo un daño, vengo a que me pague, a que me repare, a que me indemnice. Ese juez, mediante el acopio o el agotamiento de una serie de pruebas, llega a esa conclusión de verdad o no verdad. Si se produjo un daño, pero ese daño no genera una responsabilidad del Estado porque fue producto de una fuerza mayor, un caso fortuito que exonera el Estado de responsabilidad. O encuentra que si se produjo con culpa o con dolo de ese agente del Estado, entonces declara responsable el Estado de ese daño y esos perjuicios y obliga al Estado, o mejor lo declara responsable, para que el Estado entonces le pague ese daño a ese ciudadano. Daño y perjuicios. Doctor, me imagino que existen personas que aunque tengan razón y puedan hacer como esa demanda contra el Estado, se cohiben un poco pensando que, bueno, el Estado es muy poderoso, tiene todos los recursos y se abstienen un poco de eso. ¿Qué recomendar en este caso? Eso era muy común, que el ciudadano desconociera que el Estado debe responder por los actos de sus agentes. Ya hoy por hoy se ha adquirido mucha conciencia. En los casos más frecuentes, y lo hace con sumo respeto por la fuerza pública, son los excesos y omisiones de la fuerza pública. Vale a colocar un ejemplo. Un policía que no está en acto del servicio, pero va para la casa a almorzar, está en traje de civil, y encuentra que se estaba presentando un hurto donde se pone en peligro la vida de la víctima. Y ese infractor de la ley, llamado despectivamente delincuente, le produce la muerte a esa víctima, a ese ciudadano. Pero ese policía, en ese escenario, es identificado como policía. Pero con ese equivocado concepto, yo no estoy en actos del servicio, no tengo por qué intervenir. El Estado responde por ese acto de omisión de ese agente de la policía. Porque si bien no está en actos del servicio, es de su esencia, de su naturaleza, como miembro de la fuerza pública, intervenir en eso que popularmente llamamos atraco, en defensa del patrimonio de esa víctima, de la vida y la integridad de esa víctima. Responde el Estado. Doctor Hernando, ¿qué tiempo tiene esta persona, este ciudadano, para demandar al Estado por ese incumplimiento? A partir de la ocurrencia del hecho, si es instantáneo, o si es de ejecución permanente, a partir del último acto, tiene dos años para acudir a la vía de reparación directa. Esto lo tiene que hacer a través de abogado. El abogado presentará la demanda, donde tiene que hacer conocer los hechos, los fundamentos de derecho que considera se quebrantaron por ese hecho, y procurar con la cuantificación juramentada de cuántos son esos daños, porque los daños son de dos tipos, daños materiales e inmateriales. ¿Cuáles son los daños materiales? Son el lucro cesante y el daño emergente. Y los daños inmateriales es el perjuicio moral, que es de exclusiva competencia del juez, tasar ese daño moral en cuánto se va a pagar. Doctor Hernando, ¿quiénes, qué personas, ciudadanos pueden, o también organizaciones, pueden demandar al Estado por ese incumplimiento extracontractor? En primera instancia, el facultado o habilitado para demandar al Estado es la víctima directa, pero si esa víctima directa se le terminó con su vida, entonces quien actúa por consanguinidad o afinidad con esa víctima queda habilitado para demandar al Estado. Ejemplo, a usted le matan a su esposo, pues le he perjudicado directamente a ese esposo, se le terminó con la vida, pero usted la acoyuje, usted está habilitada para demandar al Estado por la pérdida de vida de su compañero o de su esposo, lo mismo que sus hijos. Y si esa persona que falleció a manos de un agente del Estado proveía los alimentos a un núcleo familiar compuesto por abuela, bisabuela, tatarabuela, sobrinos, nietos, todos están habilitados porque se les terminó esa manutención por la muerte que se le produjo a esa persona que era el encargado de proveer los alimentos a este núcleo familiar. Están habilitados entonces, en conclusión, todos los que tengan un interés demostrable dentro del proceso que están perjudicados por ese daño físico y por unos perjuicios. Doctor Hernández, ¿uno puede llegar a demandar al Estado por los actos o por la omisión que puedan hacer sus agentes? Total, claro, es que de eso se trata. El agente que omite o excede el cumplimiento de la función lo hace a nombre del Estado. Hay que diferenciar una cosa, el policía, siempre coloco como ejemplo el policía a consumo respecto por la institucionalidad, puede ejecutar actos personalísimos, valga decir, el policía que maltrata o violenta a su compañera, incurre en el delito de violencia intrafamiliar, pero no lo está haciendo como policía, lo está haciendo es como compañero, como esposo, como cónyuge. Luego entonces, esa víctima, esposa, podrá demandarlo penalmente ante la fiscalía, porque ni siquiera es competencia de la justicia penal militar, porque nada tiene que ver el servicio de policía, y lo podrá demandar dentro del proceso penal, a través de lo que llamamos nosotros en proceso penal, incidente de reparación, una vez ese esposo, policía, sea vencido en juicio, es decir, declarado responsable del delito de violencia intrafamiliar, y si se quiere, lesiones personales. Doctora Rondelis, llegamos al final de esta emisión, ¿qué tal una pequeña conclusión para despedir a nuestros televidentes? Pues a los agentes del Estado, cualquiera que sea, quien sea servidor público, sabe, y si no lo sabe, debe saberlo, que se responde por acción y por omisión a nombre del Estado, y a futuro, cuando el Estado es vencido, y le toca pagar el daño causado por el agente, el Estado puede revertir lo que pagó en ese agente, eso se llama acción de repetición, luego entonces la gente del Estado, cuando excede o omite el cumplimiento del deber, está poniendo en riesgo su propio patrimonio, y el de su familia, por ese exceso o por esa omisión. Conclusión, a cumplir con el deber. Bueno, y nosotros nos despedimos, y no sin antes invitarlos para que sigan conectados con toda nuestra programación, recuerden que la cita con nosotros es de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.